Qué gusto estar hoy con Teresa Almadañín, ella nos visita desde Portugal, una especialista en marketing de lujo y realmente valga la redundancia, es un lujo tenerla con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Teresa? Bien, ¿y tú? Bien, feliz, feliz porque nos vas a enseñar muchas cosas hoy y porque me despierta mucha curiosidad tu especialidad, ¿no? Marketing de lujo, ¿qué es eso? El marketing de lujo tiene a ver con el comportamiento de las personas en cuanto marketing personal o entonces el marketing de lujo de branding de las empresas, ¿no? De las marcas de empresas. Imagina que es una marca de topo, de top luxury, entonces hacemos un marketing de lujo y el marketing personal, que es lo más me gusta, tiene a ver con el comportamiento, cómo ser una persona de lujo, no por las marcas o por lo branding que usa, pero cómo habla, cómo se sienta, cómo mira, eso sí. Teresa, ¿eso se puede aprender? Claro, se debe aprender. ¿Se debe aprender? Claro que sí. ¿Qué me dirías que es el básico, el primer camino para convertirse en una persona de lujo? Sí. El respeto por el próximo. Sí. Es lo más importante, siempre. Y después tenemos que pensar cómo sonreír, cómo pasar a la buena energía al próximo, esa es la base. Después viene todo el protocolo de educación cultural también, porque para muchos, por ejemplo, el tema de tardar la tarjeta, para nosotros es la tarjeta y nada más. Sí. Pero si vamos a China, por ejemplo, es un poquito más de nosotros mismos, entonces toda la importancia, los rituales que tenemos que dar al próximo con la tarjeta, o sea, hay un millón, un montón de detalles que son muy importantes para construir una marca personal, porque es eso que se trata. Ahora, en estos tiempos en que todos estamos tan acelerados y el internet y las cosas pasan tan rápido, ¿todavía hay un espacio para aprender eso? ¿Es algo que no debemos olvidar? Ahora mismo, más importante aún son los soft skills, porque a los 20 años atrás, lo más importante sería el diploma, qué estudios tenías para entrar en la empresa, por ejemplo. Ahora no, mucho más que eso es la soft skills, como todos los detallitos de tu personalidad que pasas al otro, o sea, como miras, como sorries, con todo el lenguaje no verbal, que tiene un peso enorme en el mensaje que pasas al otro, o sea, en los primeros 30 segundos, 75% es la lenguaje no verbal, imagínate. Solo 7% son lo que te voy a decir, porque toda la construcción de la marca de la persona, de la otra, es la lenguaje no verbal, aliada, claro, a lo que vistes, ¿no? Entonces es un sumatorio de lo que tienes, lo de tu edumentaria, más la tu lenguaje no verbal. Hay una frase que a mí me encanta y se la repito a mis hijos siempre que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión, ¿verdad? Era lo que te decía, son 30 segundos que nosotros tenemos para mostrar al próximo que somos nosotros. A ver, ¿qué no tenemos que hacer en esos 30 segundos? Hablar en otro idioma, por ejemplo, nunca. Cada vez más somos una sociedad globetrotter, y entonces es normal que todos hablemos más que un idioma. Pero hay sorpresas, si no sabemos quién es lo otro y qué conoce o no. Entonces, por ejemplo, es una falta de respeto empezar a hablar en otro idioma. O no tener un sonrizo, o no saber... Es fundamental, es fundamental, es fundamental, todo el tiempo y vos sonreís todo el tiempo. No, porque, de verdad que sí, porque yo he aprendido una cosa muy interesante en Japón, que es cómo vas a pasar al otro lo que tienes en tu alma, ¿sabes? Y la mejor son los ojos y la sonreiza. Mirar a los ojos siempre, entonces. Sí, para nosotros y para nuestra cultura, porque más una vez hay una disparidad de culturas. Por ejemplo, en el China, más una vez, no puedo mirar directamente en los ojos. Es una falta de respeto. Aquí no, aquí cuando miro a los ojos yo estoy diciendo, puedes ver, que no tengo nada a que esconder. Es así, es como una señal de honestidad. Sí, sí. Otro problema que te puedo decir de primera, la presentación, cuando voy a apertar la mano, tener la mano no seca, pero, ¿sabes? Así caliente y tú... Nunca, tiene que tener mucho cuidado con eso. Que la mano esté bien seca. Sí, bien seca, por ejemplo. O una mujer, a verdad, con toda fuerza y nuestros anillos nos duelen y... Son promenores, pero muchas veces hay errores que se pueden evitar. ¿Qué le dirías a una mamá con hijos pequeños que quiere implementar buenas maneras en su casa? ¿Qué sería lo fundamental? Horarios. Sí. Siempre. Sí. Tener todos los chicos a la mesa, por ejemplo. Y enseñarle pequeñas dicas de cómo los cubiertos, cómo pegar los cubiertos, por ejemplo. A dicas tan fáciles, necesitamos de 10 minutos de atención. Las palabras mágicas, claro, pero eso toda la gente lo sabe. Pero nos olvidamos. No se puede olvidar, no se puede olvidar, pero por favor, gracias. Por favor, gracias. Cuando hay una presentación, siempre a hablar a los amigos de papá, a los amigos de mamá. Son pequeños rituales de buena conducta que son esenciales para el futuro del adulto. Porque sin bases no es posible. ¿Cómo es una presentación correcta? ¿Cuáles son las normas que tenemos que tener en cuenta? Una de presentaciones es siempre lo de menor importancia a la mayor importancia. Por ejemplo, nosotras, mujeres, somos siempre más importantes, ¿no? Que quede clarito. Que quede clarito. Entonces, siempre nos presentan al hombre a la señora. La señora más nueva a mayor. Es siempre así. Una presentación, una señora no tiene nunca que se levantar para complementar a alguien. Si estoy hecha, por ejemplo, si sea una señora mayor o nos venga a la casa. Bueno, entonces, si una señora está sentada y viene alguien a saludarla, si viene un hombre, ella no se levanta. No, no. ¿Y si viene una mujer? Normalmente sí. Y obligatorio es si fue mayor o la dueña de la casa. Imagínate que somos amigas. Yo no conozco la dueña de la casa. Sí. Y si acerca de nosotras, claro que sí. De Teresa, te voy a presentar y así, sí. Claro que me tengo que levantar para complementar. Eso es muy importante. Qué difícil es prepararse para una entrevista de trabajo. ¿Qué dirías que es lo fundamental para no cometer errores? La descripción, el color a colocar, por ejemplo, para las mujeres, de las uñas, es muy importante. No poner colores rojos nunca. O sea, después, claro, imagina que es una entrevista de una agencia de publicidad. Ahí sí, por ejemplo, todo es posible. Claro. Porque tiene mucho que ver también con el ambiente. Con el creativo. Sí, claro. Pero imagina una entidad bancaria. Ahí no. La descripción. Sin decotes grandes, la falda por la rodilla, un poquito de tacón. Pero la descripción es la llave para el suceso en esas entrevistas. No reír muy alto. El sonido de la voz es muy, muy, no es temprano, es calmo. Sí. Eso es esencial. Porque también los nervios se traducen en la risa, ¿no? Claro. Pero hay que tener algún cuidado. Porque la gente que nos está haciendo la entrevista también va a saber que sí, que me puedo quedar nerviosa. Sí. Pero con simpatía y humildad todo es posible. Todo va a coger bien. Pero el maquillaje, por ejemplo, no puede ser muy fuerte. La discreción. Tiene que ser discreta, básicamente. Yo estuve investigando mucho sobre vos y haces énfasis, Teresa, cuando hablas de lo importante que es el lenguaje corporal. Sí. Sí, muy importante. Entonces, ¿qué nos enseñarías? ¿Qué no hacer o qué hacer, verdad? Con las manos, con el cuerpo. ¿Cuáles son también esos errores comunes que cometemos? Bueno, hay un montón de señales que vamos a traducir con las manos, por ejemplo. Sí. Y cuando yo hablo mucho con las manos, para poder ver, porque da más énfasis a aquel que estoy hablando, que quiero decir. Cuando nosotros estamos más nerviosos, por ejemplo, ponemos las manos así, sin saber, estamos enfadados, estamos un poquito hartos ya de oír, o más para atrás, que ya llego. O como es el contrario, si yo miro más y ponlo el cuerpo adelante, es porque tengo más atención. O sea, hay muchos finales de la forma como mi cuerpo habla, ¿no? Sí. De las manos, de la mirada. O sea, me da miedo muy en el pelo, por ejemplo, porque tiene una connotación muy sensual y muy sexual. Claro, claro. Entonces, mucho cuidado con este... Con estar así. Con el ché. No es bueno, no, no. O sí, pues depende de la situación, ¿no? Teresa, recorres el mundo enseñando justamente marketing personal. Imagino que mucho tiene que ver con estos tiempos en que todos nos observamos demasiado, ¿no? Sí. Sí. Y hoy en día tenemos todas las redes sociales, ¿no? Y toda la gente estudia cómo comportarse, cómo crear la marca personal a través de la red social. Es de facto muy difícil, porque toda la gente consegue ver todo hoy en día. Y entonces, todos los cuidados que tenemos con lo que vamos a transmitir, desde nuestras actitudes, desde nuestra voz, nuestros amigos, lo que hago, lo que he visto, dónde estoy. Todo eso observado. Y todo eso hace y va a construir nuestra marca personal. Eso es muy importante, tener mucho cuidado. A lo mejor, no poner casi nada en las redes sociales, porque todo puede seguir adelante y no en el sentido que queremos. Cuando alguien está iniciando una marca personal, ¿cuál es el consejo más importante que le das? Lo que quiere transmitir. O sea, la marca personal es exactamente como si fuera la venta del marketing de un vaso, imagina. O de un vino. ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué voy a vender, digamos así? Yo quiero tener una botella de vino fantástica, pero yo voy a pensar cómo va a ser la botella, el rótulo de la botella, el nombre del vino, ¿no? Todo va a construir una marca personal. Igual es con nosotros. ¿Qué quiero transmitir? Con todo lo que es Teresa, por ejemplo. Sí. Cada detalle de Teresa está a construir, ya transmitís una imagen. Es mi marca personal. Y los detalles, esos sí son muy importantes en la construcción de la marca personal, porque ahí sí hay la diferencia. Por ejemplo, cuando decías a poco que yo estoy siempre sorprendiendo. Sí, es una de mis marcas. Cuando se lembran de Teresa, es la sonrisa de Teresa, ¿sabes? Son detallitos, así como tú. Un montón de detalles que cuando voy a pensar en Vivian, me van a ocurrir los detalles de Vivian. No lo que toda la gente ve. No, yo voy a ver algo de diferente en Vivian, ¿entiendes? Sí, entonces eso es lo que tenemos que tratar de mostrar. Sí. Es nuestra marca personal. Cómo construir nuestra marca personal. A todos los niveles. De nivel de protocolo social, de protocolo empresarial, de protocolo personal. Todos los niveles vamos a construir nuestra propia marca. Y para aquellas mujeres que quieren convertirse, o que uno siempre quiere mejorar, ¿no? Personas de lujo, como vos decís. ¿Qué les dirías? ¿Cómo empezar? A amarse a sí propias. A mirar al espejo y ver qué parte buena tengo yo. Bueno, Teresa, recorres el mundo, pero en este momento elegiste Paraguay, ¿no? ¿De dónde te salió esa curiosidad por conocerlos? Yo, la zona del globo que más me gusta es en América Latina, de verdad. Porque por la gente, por los ritmos, por los sonidos, todo acá me gusta un montón. Paraguay, yo conozco bien Colombia, Panamá, Perú, pero ahora empiezo con Paraguay porque es un país calmo, tranquilo, con personas muy bonitas y que ha descubierto también que tiene un nicho de mercado, de mercado, que en esta área. O sea, la mía especialidad de protocolo personal no hay acá, o no conozco que hay acá. Y entonces es una oportunidad de desarrollar mis conocimientos y me gustaría mucho poder trabajar acá. Además, sé que sos una aventurera y lo que más te gusta es conocer gente por el mundo. Sí, sí, sí. Lo mejor en la vida para mí es conocer a la gente, la gente diferente, culturas diferentes. Para mí es lo mejor, además de mis hijos, claro. Bueno, y para mí un placer inmenso conocerte y poder compartir la primicia de que pronto en Paraguay te vamos a tener compartiendo también tanto que sabes y nos hace falta a todos. Muchas gracias, querida. Gracias, gracias.